Mi primera gran sorpresa que yo todavía no entendía bien Esa cosa era lo que pasaba con la popularidad de Simplemente María Tengo imágenes porque realmente el éxito de esa telenovela nos sorprendió incluso a nosotros Su tierno rostro apenas se conocía en televisión cuando los índices de audiencia le daban a Simplemente María una sintonía que bordeaba el 90% al mediodía La trama cautivó al público limeño y la pareja Kamalich-Blume o Blume-Kamalich pasó a ser el boom nocturno de Panamericana Televisión Braulio y falta Blume Ricardo Blume que lo hizo esto en la peli Esta es la historia de sus protagonistas El encuentro con el archivo de oro tres décadas después Simplemente María desde luego es un hito dentro de la televisión latinoamericana como fue en su momento en la radio El derecho de nacer, o sea son cumbres Hacíamos muy buena televisión y la exportábamos Yo creo que más o menos se vendió a 14 países y 56 ciudades más o menos Un encuentro que nos llevó a recorrer gran parte de América Latina México, Buenos Aires, Lima En busca de las leyendas de Simplemente María Porque vienes aquí sin que nadie te haya dado permiso ni te lo hubiera dado tampoco porque no me interesa en absoluto Y lo único que haces es venir a molestarme Mira, vete ya y por ahí te dicen la salida Muy bien, muy bien ¿Y a qué personaje le recuerdas? No sé, cualquiera de Villar Ok Natacha, 1970 ¿Cómo? Feli Alazo Eso no es cosa mía Y Gustavo Rojo Pero está enojado No tengo ningún derecho para estarlo, Natacha Señor Raúl, ese hombre Mire, Natacha Puede importarme que ese hombre aparezca en la cocina de mi casa pero fuera de aquí Usted y él son libres de hacer lo que les plazca Usted no entiende En Chile, por ejemplo, me decían que cambiaban los horarios de trabajo para que la gente pudiera ver las novelas Me paraban cuando fui a Santiago de Chile Me paraban los señores por la calle Oiganme, no hay derecho en mi casa Ya no se hace nada cuando pasa la novela Otras veces las familias elegantes llamaban para protestar Oiga, ustedes están dándole demasiado alas a las sirvientas porque como ahora todas se creen, Natacha Fue un verdadero éxito y además una conmoción de tipo social en todos los países donde se puso Hace meses y meses Tu inocencia es blanca nube La, 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 la Señor Raúl Ella solamente lo miraba y parece que lo único que quería era una mirada de él, ¿no? Con que él la mirara y con amor o le dijera una palabra dulce ella se sentía una maravilla y entonces el beso pues simplemente está una cosa así, creo yo, como estática para que él la besara, ¿no? Ya, o sea, quitecita Sí, jamás subo esos abrazos Porque era la televisión de aquel entonces Sí, era una televisión mucho más, este... ¿Cómo podríamos decirle, no quiere decirle mojigata? Era las costumbres, pues, ¿no? Tu inocencia es blanca Gracias Para toda la vida Una niña jajaja Y no podíamos olvidar otro éxito que marcó la historia de la telenovela latinoamericana en 1971 Desde Buenos Aires Enzo Viena A sus 70 años narra los secretos de las cosas simples de la vida en plena crisis argentina ¡Viva! 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 ¡Qué gusto conocerlo! ¡Muchas gracias! En el placer de conversar, en el abrazo que se da a una luz. Pero regresemos nuevamente a Ciudad de México. Esta semana pudimos rescatar del Archivo de Oro este video inédito que ni siquiera la misma Xavi Kamalich sabe que existe. Un video que muestra el furor por Simplemente María, sus protagonistas y la historia que revolucionó la televisión de los 70, la historia que le abrió las puertas del continente americano. Simplemente bella, simplemente hermosa, la reina de la teleaudiencia panameña, su majestad Xavi Kamalich. Muy bien amables televidentes, aquí viene bajando Xavi Kamalich y va a ser recibida por su queridísimo hijo. Ahí está el abrazo del hijo hacia la madre, Xavi Kamalich y Ricardo Blume. Ahí está el señor Carlos Tucho, el esposo de la señora Kamalich. Muy buenas tardes, señora Kamalich, bienvenida a Panamá. Muchas gracias. Yo quiero tomarme esta libertad. Yo soy peruano, pero en estos momentos soy panameño de corazón por toda la forma extraordinaria en que nos han tratado. Así que quiero tomarme la libertad de presentar a Xavi y darle la bienvenida a Panamá como su hijo, como peruano, como artista y como panameño en estos momentos. Xavi Kamalich, actriz peruana, radica en México desde hace 28 años. Actualmente trabaja en televisión azteca y este es su recuerdo de tan memorable encuentro con su público. Y tal como ustedes pueden apreciar, centenares, miles de fanáticos de esa gran actriz Xavi Kamalich se reunieron frente al teatro en espera de su llegada para tributarle uno de los más grandes homenajes que se le ha rendido a artista alguno en nuestro medio. Simplemente María se lleva el corazón de los panameños. Al igual que anteriormente lo hicieron Ricardo Blume, el Antonio, y Lorena Duval, la Alejandra. Y simplemente la delegación peruana tiene en sus manos ese afecto exquisito que se aprecia en los rostros, en las miradas que envuelven al público presente en esta noche, en esta noche de gala en que María participa del festival. Pero es un festival de cine. Y aquello fue, pues, este... algo que nunca olvidaré porque la recepción de la gente era fantástica. Es como se ve ahora a un cantante de moda. Ese tipo de multitudes y gritos y patrullas que van al aeropuerto por ti y te llevan. Y... Y luego, este... Me contaba de... Me pasearon por el mismo Marta Rijo. Me paseé en su helicóptero como un grupo, obviamente. A diversos pueblos. Y me hacía bajar y me presentaba a la gente. Y unos soldados, porque vestidos de soldados, me cuidaban. Y recuerdo, por ejemplo, que los ganó la multitud y me subieron por una pared, por un muro y me recibieron por el otro lado. Porque lo importante para nosotros en esto, se lo digo sinceramente, especialmente para el gobierno revolucionario de Panamá, es que los hombres y las mujeres más humildes, aquellos que se pasan las noches a veces viendo los televisores que no les pertenecen, sino de los vecinos, que se reúnen varias familias en una casa para ver a esa hora su novela, que esa gente, eso, los del pueblo, puedan verla, puedan sentirla, puedan escucharla bien de cerquita. Yo recuerdo a las muchachas en que entonces en las casas se llamaban Mary, Mary, y sabe Dios que otras cosas americanas, de pronto aceptaron otra vez que se llamaban María, lo cual fue una cosa muy interesante de identidad. Yo creo que es un fenómeno que no se ha estudiado suficientemente. Y de simplemente María que debían haberlo estudiado, pienso yo, los sociólogos, para ver por qué ese fenómeno, qué encontró la gente ahí, porque no solamente en el Perú, en Latinoamérica también. El éxito de Simplemente María llevó a Panamericana Televisión a producir 435 capítulos. La dictadura de aquel entonces ya había puesto la mira en la temática de la novela. Natasha continuaría la senda del éxito. Sin embargo, el destino de la producción nacional de novelas parecía tener un final en 1972. Quiero mandarle muchos besos a todos y decirles que Perú siempre será Perú. Le decía yo aquí a nuestro amigo que nada más oírlo en el teléfono, le digo, sí, 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 por la nostalgia y el cariño. Con muchísimo gusto. En efecto, simplemente la delegación del Perú se ha ganado el galandón del afecto del público panamera. que funcione, pero de hecho se está viendo que no funciona porque estamos cada vez peor. ¡Vaya suspiro! ¡Vaya suspiro esto! ¡Holísmo! ¡Felizmo! ¡Felizmo! Las cosas simples de la vida Pero lo voy a hacer la gente no te la puede hacer. Hoy sí lo soy. Hoy sí, a veces le faltan. La mira, el duro es el sol, la sombra puesta, trae la muerte de la ciudad. En un abrazo que se da a un amigo que se va, en el lucharón. Tienen que traer al que los robó. Esta vez nos tocó conocer de cerca la realidad del otrora barrio de Nino, aquella vecindad de 27 personajes que mostraban las cosas simples de la vida. Treinta años después de aquel boom televisivo de Panamericana Televisión, viajamos a Buenos Aires en busca del actor que encarnó al carnicero del supermercado Santa Blanca. A ese legendario personaje que fileteó el corazón de los peruanos con su carisma, talento y profesionalismo. Estás despechado. Estoy despechado, despechado y confundido, confundido y tengo una rabia que me quema aquí dentro. Nino, tú también sabes ser maravilloso, cuando quieres. Enso Viena, el galán de América recibió después de 25 años a un periodista peruano, esta vez en su residencia de Lomas de San Isidro, Buenos Aires. Allí donde las cosas no son tan simples en la vida. Bueno, pero uno está acostumbrado a caer, a levantarse. Hace mucho aprendí que después de una caída hay que levantarse y continuar y seguir adelante. Las cosas simples de la vida dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida dan siempre alegría y sola la felicidad. No son tan simples las cosas de la vida, no son tan simples, de ninguna manera son simples. ¿Cómo son? Es como la vida misma. La vida es un improntus, la vida es un cambio constante. Enso Viena, acaba de cumplir 70 años, no tiene trabajo y sufre en carne propia la crisis argentina. Los buenos aires de Nino acabaron hace muchos años y los cánticos del barrio son solo gratos recuerdos que evoca por momentos. ¡Vacachos! 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 ¡Uno, dos, tres! El ahora mío es vivir en un país que nunca imaginé. El ahora mío es conmocionarme por todo lo que está sufriendo mi gente, mi pueblo. El ahora mío es reconocer que tenemos una clase política que no nos ha robado la plata, que nos ha robado la esperanza, que nos ha robado la ilusión, que nos ha robado el futuro. El actor, que vio vida a cientos de personajes, filmó 52 películas y marcó un hito en la historia de la telenovela latinoamericana, se encuentra actualmente atravesando una etapa muy dura en su vida profesional. La esencia del personaje que lo inmortalizó le da fuerza hoy para seguir adelante. Eso lo decía mi mamá. Después se lo oí decir a... a Doña Santa, la vida... la vida es como una escuela. En ella se aprenden muchas lecciones. Solo hay que estudiar y aprenderlo todo. ¿Por qué no regresa al Perú? Porque no me llaman. Porque no... si me llaman, voy. Si me dicen, venía a trabajar a Perú, venía a ser, este... El abuelo de los niños, voy. No, yo iría con mucho gusto a Perú a trabajar. Y más que es como que... En aquellos momentos yo tenía la dicha de venir a Argentina, quedarme 45 días y partir para Nueva York, o partir para Venezuela, o ir para Chile, o ir para otro lado. Ahora hace mucho tiempo que estoy aquí. Y ahora es cuando verdaderamente estoy necesitando irme. Porque irse es evadirse de la realidad que nos rodea a uno. Y la realidad que nos está rodeando a los argentinos es bastante lamentable. La fama de Nino traspasó las fronteras de Sudamérica. La llegada de Enzo Bien al país conmocionó a toda una generación que vio en él al hombre, al amigo, al actor. El mismo que nos regaló más de doscientos capítulos en el año mil novecientos setenta y uno. ¿Cómo olvidar aquel reparto del barrio de Nino, la bella Bianca, encarnada por Gloria María Ureta, Osvaldo Catone y nuestra siempre recordada Elvira Travesí y Noemí del Castillo? ¡Miren esto, eh! Los enamorados siempre encuentran un rinconcito tranquilo para, bueno, cambiar confidencias. La fiesta está preciosa. ¿No es cierto, Blanca? ¿Ustedes no toman nada? Ya tomé una copa de champán. ¿Yo me tomé tres? Sí. El archivo de oro de Panamericana Televisión nos permite nuevamente retroceder en el tiempo y recordar el beso de América, el tributo de amor entre Nino y Bianca. ¡Blanca! ¡Blanca! El beso de Nino fue una cosa muy sorpresiva, ¿no? El beso de Nino fue inesperado. Se armó una conmoción tan grande... ¿Me explico? No tienes por qué preocuparme. ¿Pero cómo no tengo por qué preocuparme? Sales con Natalia a la noche, dices que vas al cine, después no vas al cine, fuiste a un barcito y no tengo por qué preocuparme, ¿eh? ¿Y eso qué tiene? ¿Me quieres decir qué tiene de malo eso, eh? Nada. No tiene nada. Y un día estaban en una fiesta y salieron a un lugar que era un parque y estaban ahí con un banco y jugaban con las manitos hasta que se dieron un beso de aquellos que conmocionó y se hizo saltar toda América Latina. Por primera vez en la historia de la televisión, un beso acaparó las primeras planas de la prensa nacional. Días después vendría la repetición para todos aquellos que no lo podían creer. Si algún empresario se interesa en llevárselo una temporada a Perú, ¿usted iría? ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! 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 ¡Sí me voy! ¡Sí me voy! Iría con un gusto. Lo primero que comería es un ceviche. ¿Y qué más acuerda usted? Ají rocoto. Unos traguitos. Una chela. Sí. Sí, sí. Fueron muy buenos los recuerdos de Perú, de Nima, de toda la gente, de todos los compañeros. Pero mire, aún así, usted no ha perdido su buen humor. Ahora me di cuenta que efectivamente Nino es usted. Porque Nino siempre tenía ese humor. Había problemas, había de todo, pero... Sí. ¿Usted sigue siendo Nino? O Nino sigue siendo... Ajá. Nino sigue siendo lo que yo quise que sea. De eso me vanaglorio. Porque yo a los personajes le pongo todo lo que tengo. Yo a cada personaje... Yo no podría ser un personaje toda la vida igual. Porque para mí cada uno de los personajes ha tenido un tratamiento diferente. Y eso es lo que he hecho yo. Es por eso que ese personaje llamado Nino nunca morirá en la memoria de aquellos peruanos que disfrutaron de una historia hace 30 años, tierna, alegre y cotidiana, como las cosas simples de la vida. Haber llegado a dominar de la mano de Nino todo el comercio de la televisión latinoamericana, este... Es un sueño que no va a terminar nunca. Más vale podría decir directamente que es una realidad que todavía sigue siendo mía, ¿no? Porque... Haber llegado a tener todos esos países de América, el Teatro Nueva York, este... Desde el extremo sur de Chile, todos los países de América. Es una cosa indelible de Nino. Es una feira que no se puede haber repetido. Las cosas simples de la vida Nos dan siempre alegría Y sola la felicidad ¡Qué lindo! La vida siempre espera a mí Nos dan siempre alegría Y sola la felicidad